En celebración y conmemoración al Día de la Mujer, la Fundación Parques of Pasto en alianza con Microsoft y Truths of America ha realizado la jornada de Yo Puedo Programar. Hemos invitado en la jornada de la mañana a niñas y jóvenes en la sección de la tarde. Hemos invitado también a adultos y adultos mayores a participar de esta iniciativa que es en el mundo que lo que busca es que las personas se familiaricen con el lenguaje de programación en una plataforma muy lúdica, muy dinámica, entretenida y por supuesto que les permite aprender pero también divertirse. Bueno, me pareció muy chévere ya que aprendimos un poco más y también pues hemos aprendido a construir cosas, también a poder jugar ese juego y aprender cosas más. Estos eventos son muy importantes para las niñas y los niños porque les permiten programar, aprender por medio de la programación sencilla en los computadores, aprender muchos juegos. y aquí también tienen muchas habilidades mentales como la concentración, el análisis, porque eso es lo importante de aprender jugando, que aprendan a analizar las situaciones y poder resolver los problemas. Es un espacio que aprovechan ellas para capacitarse y para conocer más de la temática que ustedes han dado en este día. Pues actualmente el manejo de la tecnología es muy primordial en todos los campos de acción, entonces invitaría a todas las personas desde las edades pequeñas hasta adultas que nos atrevamos porque es muy bonito, es muy interesante y cada día se aprende más. Me pareció recreativa y poder utilizar el tiempo en actividades como estas en vez de cosas que no debemos hacer en la calle. Es algo recreativo y a la vez utilizas también la mente. Agradezco a este programa de computación que nos están dando a la tercera edad. Es muy bueno para todos ponernos al día en la tecnología de este tiempo. Para nosotros nos divertimos, estamos en un momento recreativo y distorsionado. Sí, muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien, muy emocionante, muy divertido para con las compañeras y esto. Eso sí, invitamos a todas las compañeras. Y les digo, para que vengan, aprendamos lo que no aprendimos en nuestra juventud, hemos aprendido ahora en nuestra edad, en nuestra vejez a divertirnos con las compañeras. Y hay personas que nos tienen en cuenta y eso es muy agradable y muy agradecidos estamos. Gracias. 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 Gracias.